¡Corten! ¡Corten! ¡Quiero más acción! ¡Corten! ¡Corten! Cambia el tiempo, pero los millones siguen cayendo. En Primavera caen 7.000 millones en un solo sorteo. 500 millones por un solo décimo. Sorteo extraordinario de Primavera. Te llega el buen tiempo. Con la lotería. Aquí no se ponen muebles de cocina sin marca, a granel y sin ninguna garantía. Que lo sepas. O es For Lady o no me caso. For Lady presenta Historia de una cocina. Pues no quiere que pongamos una cocina clandestina con lo bonita que es tu cocina, For Lady. Y tú llévalo a For Lady a pedir presupuesto, que es gratis. Y ya se convencerá. La otra es más barata. De eso nada. Así no se hacen las cuentas. Divide la diferencia entre los años que tiene que durar una cocina. ¿Y cuánto ahorramos mil duros al año? No llega. Lo ves. For Lady. Próximamente en su propia casa. Qué suerte ser mujer. Ahora te armamos con 5 millones de pesetas. Gánalos con tu ejemplar de Prima. Prima. Por solo 175 pesetas. Arma de mujer. Le compramos lo mejor de ayer. Hasta 35.000 pesetas por cualquier televisor. Y 5.000 pesetas más si es un Philips. Y a cambio le vendemos lo mejor de hoy. Como los avanzados estéreo de Philips. Promoción válida hasta el 30 de abril. Nunca fue tan fácil comprar un Philips. Los gigantes de Villarriba y los cabezudos de Villabajo empiezan sus fiestas con un gran asado. A la hora de fregar los de Villabajo con su lavavajillas de siempre no pueden con la grasa. Y tienen que dejar la bandeja en remojo y esperar. Los de Villarriba usan Firey Ultra. Que al ser hasta 4 veces más potente que un lavavajillas normal arranca la grasa sin esfuerzo. Incluso con agua fría. Y deja la bandeja. Los cabezudos de Villabajo se están perdiendo el desfile porque no saben que Firey Ultra es el milagro antigrasa. Salir ahora. Con lo a gusto que se está en casa. Bueno, desde que pusimos el plan personalizado. Porque antes, cada invierno, era un dineral. Y siempre quejándonos del frío. Como los vecinos. Si supieran lo que es pagar ahora mes a mes el profano y la instalación. Además, ya más. Y se ocupan de todo. Esto es vida. Esto es plan. Nuevo plan personalizado de Repsol Butano. Llámenos. Secretos policiales. Casos pendientes. Enigmas sin resolver. Misterios sin respuesta que necesitan la colaboración ciudadana. Mañana por la noche, en la primera. Código Uno.